Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la revisión presupuestaria. ¿Dirección dónde está? Pues en el súper. ¿Qué qué? En el súper le han cambiado el turno y ahora estoy en la mañana. De verdad, es que están todos con los cursitos online. Si no van a probar ni la eva. A mí me interesa sobre todo ver el tema del acento senegal. Pero que estás hablando, ¿eh? Vea una cosita, sí, sí, una cosita. Los globos que he pedido para la grúa de 20 metros. Foto, no sé, que ilumine con linterna del móvil o qué. Eso es lo que estamos intentando ver, ¿vale? Y por eso llevamos un planning para ver todos estos temas. ¿Qué dice Arte? ¿Qué quiere hablar? ¿Telegram? ¿Qué es telegram? Una boca, una boca. Ya está Arte diciendo que todo el dinero va para el foto. Es que Arte siempre se está quejando. ¿Qué pasa con mis EPI? Y mierda, las PPR. Es que no tengo ni PPR para trabajar. Como decía... Esto se me manda, ¿eh? Vea. Ya es ahora, ¿eh? Todo el mundo ve que estoy... Voy a grabar la vuelta de los búhos. ¿Qué búhos? ¡Ya! Chicos, me voy. Me voy. El concierto fue en directo de Zarzuela. ¡Ay, mira! ¿Qué Zarzuela? ¿Qué me estás contando ahora? De Zarzuela, hija. Ahora dice Arte que no puede seguir trabajando en casa. Porque no puede hacer las prótesis, no sé qué. Ojo. Bueno, estaba en casa de llego con mis vecinos. Si no queréis seguir, no decís y punto. No hace falta boicotear el proyecto. Porque bastante tenemos ya, ¿eh? Con lo que tenemos. ¿Qué habláis? Esto no estaba... ¿Dónde estaba en el plan de trabajo? La clase para mejorar mi acento senegalés ahora dentro de... Yo ni plan ni nada. Ya estoy harta. Oye, Mari, 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 Mari. Estoy muy harta. Nada. ¿Qué tal? Ponte la mascarilla. Ponte la mascarilla. ¡Déjame! Ahí está. Madre mía, Madre mía. Chicos.